hola marce buen día cómo anda bien ya bajé escucha me vamos quedamos en desayunar acá frente al parque que tenemos que hablar de todos esos temas pendientes estás no cerca ya listo listo dale dale ahí nos vemos un abrazo qué hace marcelito se nos fue marzo y viernes es un desastre no hay destino vamos al bar que está ahí enfrente al parque ya que viernes porque no te parece no tener ganas de ir más lejos a ver si de alguna manera nos escapamos de todo este desastre a mí me gustaría irme a tengo miedo que se rompa la camioneta si no sé si yo tengo un amigo ahí en viste en la ruta 2 y ahí tengo un amigo en castelli que hacen unos remates por él podemos ir y comprar alguna vaca viste que hay que ir al mercado central para comprar la bolsa de papas en vez de comprar dos kilos podríamos comprar una vaca a ver si la repartimos a castelli es una locura quería estar acá tranquilo más buen día juancito sos el único laburador mira a seis de la mañana juan y la señora ya lo está cagando a pedo que apague la manguera que viene mucho una sespenza marce estás seguro y vamos a desayunar tranquilo acá después llegar al gimnasio y quedate tranquilo que mi amigo es extraordinario se dedica a eso el remate sí porque yo estoy haciendo un montón de milanesa peseto a veces y con una vaquita que me la faen en los muchos años dentro de poco va a valer un millón y medio imagínate qué locura esta camioneta boludo parece que estuvo abandonada en un depósito 70 años qué desastre llegaremos hasta allá no creo alguien nos va a ayudar esto no tiene se murió se murió boludo pero esto no hagan no hace ni contacto boludo no esto terrible boludo dónde estuvo esta camioneta en el museo de fangio la sacaron hace poco boludo pero boludo está muerto esto con esto no podemos ir acá a la esquina ni al bar boludo no paremos más entonces por favor nosotros nos hicieron no mearon 50 elefantes indios es una cosa de loco lo que no pasa no tenemos vista no tenemos laburo y en la única camioneta que tenés no anda por favor te lo pido no nos quedemos con los mosquitos que hay en el campo con la vaca todo que seguro que en cosas serias voy a poner el gps por la foto multa lo único que falta que me ahorre 100 lucas en una vaca y me vengan 200 de multa marce de dónde lo conoce al este era un muchacho que cuando yo tenía viste que también perdí todo este era un muchacho que tenía unos camiones que venden vaca viste son este consignatario de hacienda entonces me dijo traerlo a coroniti que lo quiero conocer y a ver si me pueden comprar una vaquita que nadie compró están comprando menos viste yo creo que hay que comprar vacas y en cooperativa dejársela a un muchacho con un lindo patio y que cuando le demos la orden la faena y empecemos que nos mande la los cortes viste para repartir entre los familiares y amigos porque los intermediarios me están matando a mi viste bueno marce ruta 2 yo me mudé hace poco acá por dónde salimos y acá te conviene lo que pasa que ponés gps porque acá tenés que subir a la autopista en la ruta 2 mirá te acordás pensar que cuando vos eras chico estaba había que agarrar por cancha aquí ponerte el cinturón marcedito que antes se viajaba sin cinturón la gente fumaba dentro del auto era un desastre llegaremos hasta castellos y vamos bien por lo menos en fría el aire que lo único me importa en mi vida no tener calor por qué hace ese ruido que se traba en la puerta cuando parece para no es un transformer este gordo no te arregló nada el gordo no te cobro no me cobra caro es un fenómeno pero no tiene gastones mecánico esto es cerrajería está recuperando la plata que le debo yo cobrándote de más vos mirá este tipo hay dos carriles y van por el medio yo no aguanto más ya no estoy ni en la ruta y no doy más un saludo esto no tiene bocina la puta que me parió no hay bocina pero que me dieron un camello boludo para ir a la ruta pero pará querés que le grite no no pero mirá este tipo no este va a andar hablando por teléfono pero que está viendo si ahora están los bancos cerrados y todo mirá se me cruza mirá no a este lo mandaron ustedes hijo de puta no me puedo agarrar la trompada a las 7 de la mañana no esto es un desastre no aguanto más a la gente me quiero quedar en el campo no andas no andas no andas no andas no andas pero que se la compra esta camioneta ay alob uy pará que le vas a gritar a este te van a robar el celular no no se puede hacer nada pará 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 que este te va a chorear al final tenemos que desviar la atención y vamos a pegar a uno que maneja vamos a tener choreado por otro este muchacho está entusiasmado viste con nosotros si pero no no le crees que le vamos a comprar 500 vacas y capaz que le compramos una vaca con un cheque que no vamos a poder cubrir es una cosa de loco toda la toda la gente piensa que tenemos fortuna por el bello pasado tuyo si el glorioso pasado el otro día me dijo ayer me agarró un amigo y me dice no porque yo te quiero prestar escuchar de mi tengo miedo que te la gasté con la mina digo que te la gasté si no tengo ni casa le digo no existe eso pero es verdad lo que decís vos se quedan con el con la imagen el toscano del pasado claro el playboy el tipo que no tenía problema que se reía todo el día y no existe más ese tipo vos fijate que como hago para revertir eso eh mi vos que sos un sabio y no se viste como se revierte que me tienen que ver pidiendo en la calle para que me crean que no tengo vaca lo único que falta viejo no boludo pero esto yo creo que si no la llegamos a comprar llamamos dos muchachos que consuman mucha carne y la compramos de 4 algo hay que hacer esto es Canal 13? si mira vos quien esta hasta hoy? y hasta ahora esta el noticiero me parece toda mala noticia si el noticiero dice el clima como están los accesos le robaron a uno habló el presidente y habló la oposición siempre lo mismo los jubilados ganan poco las maestras ganan poco hay que aumentar la seguridad y así están hace 70 años igual ahora donde vamos esta gente no hay nada no hay robo no hay nada no hay ni inflación tienen los mismos dólares del año 70 es una cosa de loco el dólar cara chica y húmedo dólar húmedo de estar encanutado acá la gente viene a pescar a mí me gustaría ir un día de semana cuando el mundo se está derrumbando con problemas y nervios estar en chascomú tranquilo encarnando con masa y tomándome un bermuda ahí en la laguna de chascomú no voy desde que soy pibe una vez fuimos escuchame fuimos con el tren de constitución a chascomús con caña de pescar mochila y un banquito viste de plástico íbamos en el tren y fuimos a dormir en el muelle y fuimos a dormir en el muelle nos quedamos una noche durmiendo a mí me despertó un perro dándome beso en la cara y al otro día nos volvimos de nuevo en el tren ¿sabés qué feliz que fui? pensá que después fui a Roma, París y todo y nunca fui tan feliz como estar en chascomú encarnando con masa y viendo el agua y a ver si pescaba una carpita qué locura, qué locura, qué mal que se vive sí 600 faltan 200 no, tomá gracias querido, buen día qué raro, esto no me pasó nunca, che filmalo esto control vehicular y policial tenemos algo, ya nos pararon, ya está no, no, no te paró, no, dijo que vaya por ahí no, me va a pedir algo gracias que tengo el DNI buen día ¿cómo le va? ¿cómo anda? buen día ¿qué tal? ya estamos gracias señora sí, gracias ¿cómo nos salvamos? por favor, en cada control en cada control poné la cámara no, igual ya te digo cuando armemos un grupo comando para choriar cuando no tengamos maguita, en vez de fierro hay que comprar dos cámaras si boludo, si con esta cámara somos capaces de entrar a la bóveda del Banco Central y todos te dicen, ah no, sos periodista para acá qué poder, es el cuarto poder es el cuarto poder, es extraordinario no tengo apenas traje el DNI nunca lo vi, me entregué, le dije, le puse, le sonreía a la vieja, a ver si me la levantaba para no ir en cana y dijo, son prensa, ¿qué sabe si soy prensa? es impunidad boludo, tener cámara es lo más grande que me pasó en mi vida al próximo auto le pongo una cámara acá, que diga Telefe esta ruta 2 casi me voy a amar a la plata a mi me pasó, ¿sabes que me pasó? todo me pasó, todo, todo, todo un día venía discutiendo venía discutiendo con el cojones no importa con qué no sabe a cuál nombró para el video me metí ahí, me metí ahí, es una cosa de lobo ahí va, otro problema de la autopista ya entramos en ruta 2, regla número 1 van por la izquierda a 60 Dios y la Virgen, por favor, te lo pido ¿qué es esto, Marce? ¿qué lleva este tiro? yo no sé, plantas son esas, ¿qué sé yo? ¿son plantas? no sé, boludo, maneja tan despacio que debe ser tiro té de tiro, tómate pelotudo para estar tranquilo y yo con esto tiene menos yo no puedo pasar ni, boludo, ni a la oveja Telch puedo pasar mirá lo que es gracias a Dios y la Virgen, esto tiene aire acondicionado si no puede llegar a ser uno de los peores días de mi vida esta zona de carteles es típica, histórica, mirá menos mal que es una recta, boludo porque hay un cartel cada 10 metros y si querés leer todos los carteles te olvidás de que tenés adelante te olvidás de todo mirá cómo cambió todo la alimentación, todo antes acá la única propaganda que había eran papa, asado, lechón y ahora había sushi, mostaza qué bárbaro, loco mirá vos si en el campo en todo esto tiene que haber una propaganda de mostaza todo tipo bien vestido influencer comiendo papa frita y hamburguesa en vez de poner una tira de asado una molleja una tripa gorda mirá hay un muchacho haciendo dedo un cana no, yo no estoy en condiciones de llevar de buscar yo es como entregarme, boludo si no tenemos ni un papel lo único que falta es que lo llevemos de onda y antes de bajar diga, muchachos, di los documentos mirá este muchacho tanta requisa mirá cómo está habrá mosquitos acá parece que no fuimos del país mirá mirá lo que sé ya me bajó la presión, colesterol qué bien que estoy club de campo, mirá, mirá vas a tener que laburar yo quiero imaginar que esta gente no va a Buenos Aires a laburar todos los días hacer esto yo la verdad que te lo regalo qué lindo, boludo un día de semana tranquilo mirá lo que sé esto, boludo hay otra vida qué mal que vivo yo vos decís que cómo no voy a vivir mal tengo un cardio de fibrilador tengo 20 kilos de más vos sabés que el cardio de fibrilador es una vergüenza qué pasó me decís no, es urgente, urgente, urgente hace dos meses que me tienen dando vuelta con el cardio de fibrilador qué cosa seria porque vale guita no están dudando claro, tenés razón vos te molesta el cardio de fibrilador nada, boludo ni lo sentís te olvidás te acordás en los aeropuertos que suena pero cuando te bañás dice algo el cardio de fibrilador no, qué vas a decir bañate sucio y cada seis meses va cada seis meses te hacen la BTV me siento el tipo me mira me da un celular un aparato me lo pongo acá y el tipo en la computadora hace así ni te hablan vos pensás que te van a dar una abuela una mala noticia dice ya está digo tú ve algo viejo me dice nada estaba de primera vení en seis meses tenés pila para diez años eso dice dura diez años en diez años me tienen que abrir para cambiar la pila aprovecho y ya me lo saco en diez años me quiero ya para qué querés evitar la muerte lo de los cincuenta para arriba ya es un regalo cinco cinco para arriba cinco cinco yo ya estoy ya estoy ya estoy llegando al disco antes estaba en la popular ahora ya estoy llegando al disco estoy llegando al disco tremendo ese hermoso mirá vos tuvimos que parar y salir al baño qué barba viste la cantidad de policía que había no voy a comer un duraznito en esta plaza encontré unos duranos en el mercado de progreso de primera deben ser los de Mónica y Cés mirá qué lindo es esto vamos a caminar un poco acá vivo veinte años mayo mirá este durano un pin mirá después dicen que esto no engorda si pesa dos kilos cómo lo va a engordar dos kilos durano engordan a cualquiera buen día señora cómo anda qué pinta que tiene esto esto es miel no es miel bien pura sacada de de la colmena pasada por el filtro para sacarle esto querés morfar esto vos no voy a esperar vos viste alguna vez algún flaco fitness feliz vos sabés la amargura la tristeza que yo tengo comiendo esto con todos estos quesos la empanada que va a hacer la señora la miel y yo con esto pero vos decime vos viste algún humorista flaco con abdominales me siento que está la mejor modelo del mundo ahí yo soy impotente chame una cosa me imagino que ya no vos no vas a comer ahora ya con esto está bien esos son pancitos caseros los hago yo también y media luna casera acá es todo casero me vuelvo loco pero yo quiero comprar todo bueno llevo media luna miel y la chistorra y esta que la longaniza es tipo ahumado ahumado bueno todo casero una 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 miel y media luna me vuelvo loco cóbreme todo esto querés plata eh si tenés si antes te pedí porque no tenía la billetera mal ya empezamos a gastar mirá lo que sé decí que nos invitaron a comer boludo que hora es no no puedo comer esto ahora comí fruta la que me pido que olor que hay vos sabés que hay un olor extraño che esto no se no estarán fumando porro acá no estos tipos no estarán fumando porro hay un olor terrible querido que cosa seria ni el de Zama se descansa esto no es un documental que me metí en una playa de la argentina a buscar basura de la orilla me metí en la camioneta de la canchita producciones TV y saqué esto una tonelada de residuos patológicos mirá qué bárbaro hay que ser limpio viejo es una cosa de lobo mirá lo único que falta que nos agarre el dengue mirá cuánto vivirías vos si hacés esta vida sentado ahí 100 años mirá escuchá 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 ya que teníamos que hacer teníamos que meternos un poco a ver el pueblo mirá qué lindo boludo qué felicidad que me da esto porque nunca antes el grito sagrado resonó tanto en nosotros les Zama festeja Luis Centenario mirá vos la gente está acá tranquila acá no hay psicólogo ni psiquiatra los pajaritos mirá los pajaritos los pajaritos hermosos qué vida extraordinaria qué lindo envejecer sentado charlando con un amigo tomando todos los días una petaquita de whisky acá y hablando de la vida mirá lo que sé mirá las bicicletas ninguna estatada nada mirá que no estamos a 2000 kilómetros de la capital mirá la policía qué silencio que hay todas las cortinas bajas están durmiendo si no hay nada que hacer acá no le roban a nadie nadie se pelea nadie dice una mala palabra está bien qué cagada que me mande la primera vez que hago dieta en mi vida y me arruiné vamos que este muchacho tendría que haber desayunado escucha a mí me está llamando que dice que la vaca es tan tan nerviosa tan nerviosa vamos qué inquieto Marcelito disfrutá la paz querés ir a gritar por la guita a pedir descuento a pelearte con otro tipo tenemos que pensar una estrategia a ver cómo nos venden la vaca porque guita no tenés me imagino que te dice se venden lotes de 5.000 de 2.000 de 3.000 de 500 de 200 y nosotros le vamos a decir no hay o no se puede comprar por unidad la vaca somos porteños dónde la metemos la puedo atar hablo con el guardaparque el Rivadavia la dejo en un árbol por momento siento que ya me fui de esta vida estoy en el paraíso y me reciben los árboles el sol mirá no es un camino como que ya morimos los dos juntos y allá está coronita y padre y Chiche y Ricardo nos está esperando y Ricardo caputo bueno agarré la curva y volví a la realidad pensé que yo ya estaba en el paraíso que me recibían todos mis familiares y amigos del más allá que vamos a hacer ya está otra vez lo mismo ¿qué te marca ahí? que tenemos que ir a la derecha sí 1,4 kilómetros a la derecha hay que estar tranquilo que hay control policial están jugando al truco la polia es la burga y no ahora están yendo a buscar la comida si son las 12 tengo que doblar acá y puede ser sociedad rural de Castelli ya está boludo a 200 metros llegamos dice que llegamos acá que raro buen día Don ¿cómo anda? buen día buen día una consulta los remates de ganado ¿dónde es? adelante está la rural ah muy amable no pasa nada muchas gracias hasta luego acá es muchacho Jereford Angus qué lindo boludo toro campeón querido ¿dónde vamos allá a la derecha? mirá lo que es esto esto es extraordinario boludo mirá se bardean de un correr a dos esto es gravísimo para mí porque después de mirarlas a la cara y de interactuar me voy a volver vegetariano la c*** de su hermano todo daño me hace esta gente qué ignorante que soy porque vos fijate que hay tipos mirando que deben saber peso pelaje sangre padrillo a mí me pueden vender tranquilamente hoy una oveja pintada de negro o de marrón mirá la cantidad de vaca que hay mirá mirá se armó quilombo che esto me hace acordar cuando íbamos de visitantes a cancha de San Lorenzo o a Rosario que la cana te hace todo el operativo para que vos termines así apretado allá quilombo mirá el embudo de la cana de Rosario este mirá esteban querido un gusto conocerte un gusto bien y vos bien acá sí que me siento un porteño de no saber nada de nada de ignorar me hago una pregunta esteban para ver si yo estoy en lo cierto yo creo que cada vaca está en alrededor de los 900 dólares no o sea si estaría en lo cierto si hablamos de una clase de una vaca de 900 dólares lo que vemos acá que son terneros estamos hablando de los 400 500 dólares que van a ser son todos terneros digamos todos terneros este es un remate que se llama la estrella del destete que el destete sería el ternero una vez sacado de la madre por lo tanto el remate es completamente de terneros como abrile una época que en nuestra zona se desteta el ternero se saca de la madre se hace un remate especial que es puramente ternero un placer ¿cómo se trata el que viene acá a participar al invitado? y al invitado generalmente como lo dice el ambiente le damos carne claro y mamá poco vegetariano no vienen a comer sushi acá menos mal estamos donde hay que estar entonces y donde se come ahí en la sociedad adentro del salón y afuera la gente está dispersa por todos lados así que maravilloso nosotros queremos comprar una vaquita entre 3-4 familias marcelito y dos amigos más para ver si la podemos tener en el parque Rivadavia ahí en el barrio Caballito amarrada y engordarla y porque no damos más comprando un kilo de peseto un kilo de naiga para milanesa trajo unos cheques toscanos que no sé si se van a entrar yo después cualquier cosa pedimos un cheque ¿se compra con cheque acá? se compra con cheque generalmente el pago es con cheque no existe contado no existe contado mirá es uno de los únicos productos los bancos están puer es una locura eso increíble ahora no van a ser malo de venir hasta Caballito y andá a buscar los cheques escuchame y no andá a buscar la vaca al parque Rivadavia no te conviene está buena la idea de lo que yo no sé si la tiraría en parque Rivadavia a ver si si llegan escuchame pero compran de lote no se compra por unidad se compra corral entero no generalmente y más en estos remates así se compra a jaula completa jaula completa jaula completa ah el camión bueno entonces el que compre una jaula le decimos vendeme una un 20% de estos entran 60, 65 60 60, 65 o sea que son pulentas 6 por 5 son 30 mil dólares son 30 mil dólares son presas a 500 dólares escuchá a 500 dólares son 30 mil dólares son 30 millones de pesos hay que hacer los cheques por 30 millones es pulenta que solo compre bueno entonces la calidad no es solo peso más peso o sea que está más engordado no es que es de más calidad exactamente depende de zona raza como es exactamente y hoy en día también se busca mucho la genética fijate un ternero así que vos ves un ternero careta que sería el blanco y negro y un ternero angus negro que sería el angus negro es todo negro careta es cara blanca pero sería una mezcla de un jerez porque es la otra raza con angus entonces sale careta eso quiero quiero que me enseñes todo eso porque soy un ignorante que feo ahí es cuando te sentís que los porteños somos boludos y somos boludos ¿cuántos terneros hay ahora actualmente acá? encerrados ahora hay 3548 3548 para los quiñeleros pará con la guita que no tenemos un sope nosotros uno solo no vamos a llevar 17 palos 17 palos y medio verde perdonaga si fijate si no me equivoco que pulenta que sos si 17 millones y medio me gusta todo lo trajido en Argentina hay mucha plata lo más grande que hay que país te lo dicen tipo que viajaron por todos lados que Argentina es brillante cuando hagamos guita queremos ser consignatarios nosotros los camiones tiene camiones que comprar los camiones esos de 600 mil dólares que tal que van a ¿cómo le metés IVA a todo? ¿te gusta? 300 o vos decís 600 yo quiero que Mirero tenga 10, 12 camiones uff ¿sabés qué? mirá el border call y filmá lo que es lo más grande que hay esto es lo más grande que hay el perro lo más grande que hay mirá como se sentó y lo mira y lo mira le busca aprobación todo ¿cuántos kilos de carne hay? ¿cuántos kilos de carne hay? y tenés que multiplicar 3.548 por unos 300 kilos de promedio un promedio de 200 200 y a eso en realidad de carne limpia sería 60% especialmente que sale de un animal otra cosa que es linda aprender 60% se consume de la vaca 60% 60% y la comida porque toscano de que salimos a las 9, 7 de la mañana quiere saber a qué hora se come está enloquecido y como para empezar igual acá no hay vergüenza de nada ya podés ir a la cocina y pedir la empanadita caliente o pastelito lo que salga te lo van a marchar te comento empecé una dieta hoy comí banana, durano, uva y la terminé recién ya está se terminó 17 palos de medio le voy a sacar una foto permiso marcelito cuando viajas con marcelito y conmigo estamos todo el día pensando en comer donde comemos donde cenamos si levantas la mano si, ahí si allá hay caballo vení vamos a ver los caballos qué imagen mirá lo que es esto querés este capítulo va a ser extraordinario mirá, mirá 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 no me voy nunca más de acá de acá no me sacan ni el grupo ni las unidades especiales nadie qué espectáculo buen día muchachos cómo andan voy a probar un poco la picada esto es para marcelito hamburguesa casera bueno lamento comunicar que mi dieta duró dos horas se terminó no sirve no sirve mirá la mortadez ché boludo esto es grave suspendamos el programa comamos dos horas no esto es terrible yo hoy me voy tenemos que trotar a la vuelta vuelvo trotando parate acá vení parate acá al lado mío vení parate acá yo se la doy en la boca a vos filmalo vamos vamos con la próxima un proyecto de parma sos un fenómeno dediqué 10 años de mi vida de qué muchachos me voy a probar mirá son todas las carnes mirá 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 la proteína que estoy comiendo hamburguesa casera y huevo soy Schwarzenegger después muy buena a vos te gusta la hamburguesa pero a vos que sabés dijiste que no ibas a comer mi mamá nunca más voy a comer fruta ahora voy a agarrar eso uy boludo probá el pati que a vos te gusta a ver tendrás un pati para mí va una hamburguesa hamburguesa tiene razón yo lo único que espero si compro una vaca que me inviten a comer un año para amortizar el gasto la felicidad en una sola imagen gracias a dios y a la virgen mirá lo que se yo como tan rápido me ensegué contando que me habré comido 3-4 moscas ya 11 puntos pibes no gasto nunca más en comida de lunes a viernes agarro un remate de lo que sea vengo a morfar gasto en combustible hasta que me echen y me descubran digan que hace este gorro que morfa y no compró ni una oveja ni una vaca ni una gallina la verdad que para sentirme argentino y patriota tenés que estar media hora acá nada más campo caballo vaca gaucho el hombre argentino la charla el morfe el morfe argentino esto es argentino me siento la verdad que es una locura lo que estoy diciendo pero hoy fue uno de los días donde más sentí como es argentina boludo vos viste lo que es esto el patrimonio físico de el crédito que debe tener esta gente bancario el banco provincia lo que le da millones millones porque es todo solvente fijate que pagan con cheque en el remate porque la plata está en el banco se vive de otra manera un toro jere es por papá y el ánguez escuchá la música escuchá acá no hay reggaetón no hay bachata no hay nada de eso ahora menos mal que los campos son extensos con razón tienen que tener mil hectáreas para tener vaca la llegás a tener en tu casa te suicidás vos viste lo que es el ruido de la vaca es terrible esto de acá están en silencio es como los restaurantes el restaurante más silencioso es el más caro lo que están gritando allá es tenedor libre es más barato bueno no solo no solo elogio lo patriota que es esta gente como vive nuestro país yo la verdad que los admiro aparte el tema de la vestimenta yo me siento parte de los boludos que queremos una remera nueva la zapatilla que salió última y boludo vos los veas estos muchachos que están con alpargata bombacha de campo y no es que vinieron así acá viste nosotros estamos con la boludez de los relojes de la remera acá está el rey de la locura de haber gastado como un tano del sur este muchacho tendría que tener 3.000 cabezas de ganado 3.000 no 100 3.000 fui a comprar una casa en Nordeste que fronterizo que son la quilada que hacen todo compré una casa en Nordeste un Porsche el Porsche Carrera era 320 cabezas de ganado hoy este muchacho podría venir vestido con bombacha de campo con una camisita y yo era yo venía y era su peón el peón rural no, nunca peón pero peón pero amigo un hombre de confianza pero peón tenía que tener 3.000 cabezas de ganado nosotros ahora tuvimos que venir a comer gratis fingiendo que vamos a comprar una vaca con cheque a 90 días 90 días para lo que dice que el cheque no existe que el otro día uno me dijo no sé lo que es un cheque pero es una vergüenza pero que los transa no saben lo que es un cheque acá hay cheque porque la plata real está en los bancos sólido ponés en el banco central cero problemas riesgo uno vivo cero un pibe de campo es lo opuesto a un jugador de fútbol un pibe fachero de campo es 100.000 millones de veces superior le digo a la chica de presencia a esta chica a la botinera un chico de campo muy superior al jugador de fútbol pero si pero no porque no podés ni comparar ¿cómo vas a comparar? eso le gusta le doy marica tengo 41 años y creo 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 te digo la verdad debe ser la top 3 vez de mi vida que me siento que estoy en Argentina y mirá que no soy ah no soy patriota porque estuve en la final del mundial no, no no, no tiene nada que ver esto, esto, esto terrible no hay un tipo que se puso off ¿sabés cuánto venden de off acá? cero cero off llegás a Buenos Aires hay off no hay va la gente corriendo al supermercado acá sabés lo que venden machete whisky y viagra no venden más nada y en Buenos Aires off crema caladril váyanse a la c*** de su madre ¿vos ya elegiste la vaca? esta es extraordinaria me miró a la cara esta no para de mirarme viejo ya me eligió y bueno pero 500 dólares ponemos 250 y 250 sí eso no es problema aparte nos dan el concheque el cheque a 90 días dijo el muchacho pagá hacéle el cheque uno de 250 y otro a 30 y 250 a 60 ¿vamos comprar la vaca o no? sí tenemos ya nos dieron el crédito todo estamos esperando el remate vamos a ver tengo que levantar la mano ahí che se está acumulando gente vamos porque buenas tardes ¿cómo andan? encantados bien ¿y ustedes? bien todo bien amigos gracias mirá el border call este arrea todo bien salvaje che cuando yo voy al parque y acaricié a estos perros tienen todo chetito el pelo la misma raza mirá el pelo bien salvaje bien de campo ¿cómo es el sistema? vamos a ir atrás de la camioneta van a pasar por todos los corrales y se empieza a ofertar corral por corral se va a ofertar ¿puede quedar vacante algo? puede quedar si si el vendedor no quiere a ese precio puede quedar vamos a ver esto me gusta se viene algo lindo no se te ocurre levantar la mano Marce no que no lo podemos garpar no no si viene no podemos ni dejar la camioneta con esta camioneta compramos tres vacas nada más está la planilla macho macho y hembra cantidad corral el número el nombre del remitente cantidad 55 categoría TM TM es macho claro ternero macho ternero macho acá está en el corral que está encerrado el nombre del vendedor terneros macho cuánto pesa promedio cada animal está bien ya tengo todo el dato mirá ahora mirá hay algo llamativo hay uno cantidad un lote de una una hembra de 125 kilos eso es bueno saberlo hay muchos chicos hay muchos chicos no es que era todo y te hago otra pregunta de ignorante esto ternero macho como se Angus o Jerefo lo va diciendo lo va diciendo ahí está bien listo una fija como en las carreras no hay y si te dan menos ahí los precios como se disparan si no llego me ha llegado con la mitad nos llevamos la mitad cada uno ahí los tienes rápido que dice cuánto vale vamos rápido que dice cuánto vale ahí los tienen vamos 560 550 540 cuánto vale vamos rápido 480 en el precio tengo 485 95 500 en frente venden cada uno cada uno 500 dólares estamos hablando 500 500 mil 500 mil bueno está casi 500 mil pero hay alguien que termina pagando más caro de lo que es sí depende del lote si vieron un lote que son más gordos pero nunca termina haciendo un mal negocio no les pagaste un poco más pero así como hay veces que se vende muy mal y el producto sale mal 540 mil pesos y fueron la camioneta va avanzando por corral y se va rematando y sigue avanzando se anota quien lo compró quien lo vendió todo bien se pone el precio después se paga con cheque este vale 490 para mí 480 qué te dije pará 480 si se vende 480 490 ya tengo cancha me falta la guita nada más este se vendió un 490 pero qué lindo un 480 490 son 25 terneras más son 69 69 terneros machos impresionante 225 mil vamos que conseguí uno que compró 66 y me da una al mismo precio que la compró ya le hizo el cheque toscar nada me dieron una fija en San Isidro en la quinta hay una yegua en la número 2 que se llama la demencia me encanta por el nombre en la 2 el 2 que es una yegua el 3 en la tercera si la tercera no pará la tercera no elegí todavía esperá Tocano me está haciendo jugar por teléfono a las carreras es un desastre lo que nos convertimos che mirá la procesión gauchesca en vez de llevar a la virgen de Luján llevan a que tiene el martillo es espectacular el balance el balance es positivo morfamos gratis respiramos aire puro nos sentimos patriota nacionalista y argentino pero compramos una vaquita sola le hizo un cheque al muchacho 500 lucitas nos llevamos un ternero macho de 240 y pico de kilos me mamarié tanta plata me mamarié había uno que compraba todos los lotes que barbaridad viejo me explicaron que es un consignatario que viene en representación de otros pueblos de gente pulenta que nos vino y nos dijo comprá pibe comprá yo te doy la guía nos vamos vencidos con una modorra terrible no escabíe porque tengo que salir a la ruta pero me hubiese gustado terminar abajo un árbol en pedo viejo ¡Nangus pibe! me salió bien no te dije jugame se uno agarrado segundo y tercero como dice Inernی ¿a cuánto dio al segundo y al uno? ¿cón compran por teléfono? Con el tipo de vistas se manejan así. ¡Comprá 100 vacas, pibes! ¿Viste que una mina le dijo a la mamá, le estaba comprando a la madre? Hay viejas que tienen muchas vistas. Esa que tiene en el tabi. Me encantaría conocer.